En estos momentos se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, creo que finalizaba el plazo de enmienda. Yo lo que quiero poner en valor es la determinación de un gobierno que apuesta por dar dignidad a nuestra democracia poniendo sobre la mesa esa ley de memoria democrática que salió del Consejo de Ministros y que ahora está en trámite parlamentario donde deseamos que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas se avengan a posiciones de consenso para poder sacarla adelante. Se escuchan muchos discursos que nada tienen que ver con los avances democráticos y esta ley que reconoce y que pone en valor los periodos también más tristes de la historia no democrática de nuestro país es muy importante que salga adelante con consenso. Por tanto, la confianza de que vamos a apurar los tiempos para alcanzar acuerdos en el trámite de enmiendas y espero la responsabilidad de todos los grupos que comparten con nosotros el propósito de dignificar toda nuestra historia y de avanzar en valores democráticos.